El presidente emitió... Última etapa de la visita gubernamental a Cienfuegos en la que se explicó la situación de la provincia con respecto al cumplimiento de 46 acciones indicadas en los dos anteriores encuentros. Actualmente, entre las cuestiones por revertir están las 19 empresas que al cierre de febrero cerraron con pérdidas. Otro de los desafíos para el territorio es también la fluctuación de la fuerza calificada en varios sectores. Durante los análisis, Inés María Jean Manguao, viceprimera ministra, evaluó de satisfactorio el avance de los trabajos hidráulicos que paulatinamente se realizan en el territorio para mejorar el abasto de agua. Así como elogió aquí el cumplimiento de las políticas de regulación y seguridad ambiental, la eficiencia energética, así como el desarrollo del programa para el adelanto de la mujer. Por su parte, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro, constató las demandas del Polo Industrial Cienfueguero, el que requiere de un seguimiento en cuanto a los apoyos técnicos para optimizar los ciclos productivos, la revisión de escalas salariales y las estrategias investigativas para generalizar varios proyectos. Buscando todas las potencialidades que tenemos en Dógena, buscando toda la resiliencia, apoyándonos en todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, de todos los macroprogramas y ejes estratégicos desarrollados por el país y de todas las áreas claves, tenemos hoy todavía herramientas en nuestras manos más poderosas a partir de la propia legalidad, todos los cambios que hemos tenido. A otras necesidades de la provincia, como la de producir alimento animal, tendrás respuesta aquí en la inversión prevista para la planta de pienso líquido. También se ejecutarán nuevas mejoras en Cereales Cienfuegos, entidad estratégica por sus aportes al país. Mientras, la empresa Láctea y Episien deben perfeccionar su gestión y la búsqueda de alternativas para sortear las carencias de los recursos que impactan además en el sector agrario. Se van a mantener las limitaciones severas que tenemos para la no adquisición de los insumos, sobre todo los fertilizantes, los pesticidas, herbicidas, etc. Priorizar los polos productivos y junto a los polos productivos también priorizar a los productores avanzados. A pesar de las dificultades y problemas acumulados que todavía subsisten, Nos hemos encontrado una provincia con indicadores favorables en varias actividades y en varias prioridades trazadas por el país. Situación que la sitúa en mejores condiciones para avanzar más en la solución de esos problemas que preocupan a la población. Varias jornadas de trabajo dejan nuevos retos a la provincia tras concluir esta visita gubernamental a Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana